En primer lugar, quiero mostrar que estoy orgulloso de mis vecinas y vecinos. De una forma ejemplar, se están comportando el mayor número de vecinos y vecinas en esta situación que estamos viviendo todos de confinamiento. Una situación, pues la verdad, que no es imprevisible, que nadie habíamos vivido y que nos ha tocado afrontar. Pero con la fuerza y ganas que la está afrontando el pueblo de Hortuilla, seguro que saldremos adelante. Es una situación en la cual debemos hacer caso a todas las recomendaciones que nos marcan, tanto desde los cuerpos y seguridad de diferentes entes, tanto China como policía local, así como miembros de protección civil y también desde la parte sanitaria, desde los aquí hecha. Debemos salir lo mínimo imprescindible para realizar esas compras necesarias del día a día. Se trata de que, entre todos y todas, con nuestro granito de arena vamos a solventar. Hortuilla, de una forma ejemplar, está cumpliendo a rajatabla esas medidas. Siempre hay algún caso aislado, lamentablemente, que nos perjudica a todos y todas. Pero con esta fuerza que este pueblo ha luchado siempre, seguro que saldremos todos y todas adelante. Con esas medidas que se interpusieron y cumplidas por la mayoría de las vecinas y vecinos de Hortuilla, ha habido casos aislados en los cuales, de alguna forma, han incumplido esas normas. Han incumplido esas normas, con lo cual la policía local se ha visto en obligación y en cumplimiento de la ley de sancionar a 32 personas. 32 personas que no han actuado de buena fe. 32 personas que, de alguna forma, se han saltado esas recomendaciones, perjudicando al resto de los vecinos y vecinas de Hortuilla. Por eso, tenemos que ser todos responsables con nuestras actuaciones y llevarlas a cabo por el bien común. Entre todas y todos saldremos, seguro, como hemos salido siempre, luchando. Desde el Ayuntamiento se continúa, en medida de lo posible, trabajando. Trabajadores y trabajadoras, en aquellos puestos que es posible, se encuentran realizando sus tareas en teletrabajo. Asimismo, en aquellos sitios en los cuales hay que estar de forma presencial, se atiende vía telemática, vía teléfono, que estamos para ayudar a los vecinos y vecinas de Hortuilla, que el Ayuntamiento no sea parado y se siguen tramitando cuestiones, aquellas cuestiones que necesiten, que no duden en ponerse en contacto, que el Ayuntamiento se las hará llegar a su domicilio de la forma más rápida posible. Tratando de evitar ese contacto y tratando de evitar que el vecino o la vecina tenga que salir de casa. También, las ayudas de emergencia social se tramitan directamente desde los servicios sociales, con lo cual, los vecinos y vecinas que lo deseen pueden ponerse en contacto con los servicios sociales y las trabajadoras sociales se pondrán en contacto con los demandantes para iniciar el trámite expediente. Porque tenemos que estar al lado de quien más lo necesita y en este momento mucho más. Mucho más. Un momento duro para todos y todas, pero que el Ayuntamiento, en medida de las posibilidades, está funcionando y llevando adelante el trabajo. En el ámbito municipal, quiero agradecer públicamente la predisposición de todos los partidos que conforman la Corporación Municipal. La disposición desde el minuto cero, de tanto de Podemos, Boróvil, como EH Bildu, Partido Socialista, Eusco Alderdy y El Chale, PNV. Todos los partidos hemos dejado las diferencias al margen para ponernos a luchar contra esta situación, tomando medidas conjuntas y respaldadas. No son tiempos de crítica, no son momentos de esa crítica política que la debería existir en el futuro y una vez se recupere la normalidad. Han dado ejemplo en los partidos en Hortuella de cómo hay que abordar una situación de alarma general. Y la verdad les estoy muy agradecidos por su predisposición, olvidando las diferencias políticas que siempre existirán, que es normal que existan y que una vez se recupere la normalidad deberían volver. Pero han demostrado que por encima de situaciones políticas y demás están las situaciones personales y personales que debemos luchar entre todos y todas contra esta situación. Por parte del Ayuntamiento de Hortuella también se han tomado medidas en cuanto al aplazamiento de recibos, por lo cual el impuesto de vehículos, que se empezaría a cobrar desde marzo a mayo, pasará a ser de junio a agosto, del 3 de junio al 3 de agosto. A aquellos vecinos que tengan domiciliado se les pasará en junio el recibo sin ningún problema. Pero a aquellos que no lo hayan domiciliado, indicarles que les habrá llegado el recibo a casa, porque no ha dado tiempo a paralizarlos, indicarles que no pasa nada si no lo pagan hasta el 3 de agosto, tendrían para pagarlo. Es decir, las fechas que les aparecen en el recibo son las que ya había fijadas, digamos, hasta el mes de mayo, para que luego no haya un recargo. En este caso tendrán hasta el 3 de agosto para poder abonar. El impuesto sobre bienes inmuebles será del 11 de septiembre al 12 de octubre. El impuesto sobre actividades económicas será del 11 de septiembre al 12 de octubre. Y el canon de terrenos comunales será del 17 de septiembre al 17 de noviembre. La tasa de la entrada en cuanto a los vados y demás, la tasa de aceras ya estaba girada y estaba en periodo abierto, con lo cual se mantendrá del 2 de marzo, que ya muchos vecinos y vecinas lo han abonado, lógicamente, al 4 de mayo. Tomamos estas medidas y queremos hacer hincapié, sobre todo a aquellos vecinos y vecinas que no tienen domiciliado. Por un lado, decirles que es buena ocasión para que los domicilios se beneficien de un descuento en un futuro y, asimismo, indicarles que no hace falta que salgan de esta situación de su vivienda para ir a abonar el recibo, porque tienen para abonarlo hasta el 3 de agosto. En cuanto al resto de actividades municipales, se continúan realizando tareas exerctivas de limpieza y desinfección en aquellas zonas de mayor tránsito, se continuará realizando durante todo este periodo y cualquier cuestión que nuestros vecinos o vecinas nos quieran trasladar, el ayuntamiento está abierto, nos pueden trasladar vía telefónica, el teléfono que ya conocen, 9464-0200, viene a través de cualquiera de los medios electrónicos que tenemos y, como os digo, el ayuntamiento está para ayudarles, para ayudar a todos y todas que lo necesiten en estos momentos, en estos momentos duros, en los cuales Orturía está teniendo, como siempre, una respuesta ejemplar.